a pesar del rebote de grisols de las últimas dos tres sesiones no nos engañemos no tenemos absolutamente nada no hay figura de vuelta de ningún tipo e incluso cabe la posibilidad de que estemos ante una especie de pullback a lo que fue la base del canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde principios de 2020 ante zona soporte y quién sabe si a lo mejor ahora zona de resistencia para volver a carrerilla a la baja todo puede ser lo que tenemos muy claro es que la tendencia es claramente bajista en todos los plazos sólo estamos ante un rebote y lo único interesante si acaso es el hecho de que puede que los mínimos de 2016 esa zona de los 15 46 esté actuando como soporte tal y como comentamos semanas atrás digamos que es la única zona de soporte a la que agarrarse con lo cual vamos a dejar la puerta abierta a que desde aquí esté tratando de construir un rebote más o menos consistente que podría llevarle las próximas semanas meses incluso hacia la zona de los 18 90 19 euros que es la primera zona de resistencia ante soporte importante en este momento pero no lancemos las campanas al vuelo tan pronto simplemente estamos a un rebote y crucemos los dedos para que los mínimos de 2016 estén funcionando como soporte de medio y de largo plazo